Inspirador y motivador, con un ser humano muy especial. Continúan a escribir. Leyes de la República Dominicana. Milagros de Camp Germán. Los retos que tiene por delante. Injusticia climática que tenemos que enfrentar. Y la velocidad con que está ocurriendo no es natural, pero falta mucho por recoger. ¿Qué tiene Milagros de Atue? Mamá le dice que todo. Mucha gente piensa que mi papá quería que yo estudiara Derecho. Para nada, él quería que yo fuera médico. Creo que su legado principal no fue la política, fue la familia. Yo todos los días me pienso, ¿qué diré a mi papá sobre esto? Ay, si mi abuela estuviera aquí. Y eso no es fácil. Te quiero, te respeto y no sabes cómo te admiro. Te quiero mucho, mi niña. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.